Estimados amigos y amigas, bienvenidos sean a Billetes y Monedas. Están en el mejor lugar para conocer un poco más de esta pasión que nos une a todos. En este espacio encontrarán cabida todos aquellos apasionados por la notafilia y la numismática. Eruditos e historiadores, coleccionistas y enamorados de esta actividad tienen aquí su lugar. Incluso aquí encontrarán cobijo los acumuladores y curiosos de este arte. Constantemente haremos un viaje por la historia del mundo a través de los billetes bancarios y las monedas. Nos consideramos los arqueólogos modernos. Haremos recomendaciones en cuanto a precios y algunos tips de cómo conseguir algunas piezas. Haremos videos en 4K y practicaremos la macrofotografía. Te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna emisión y sobre todo, te invito a que me envíes un mensaje. Si tienes alguna sugerencia, alguna pregunta o incluso si crees que puedo mejorar en algo este canal, para poder orientar el rumbo de este barco, que navegaremos juntos en el vasto océano de la notafilia y la numismática. Bienvenidos sean a Billetes y Monedas y espero que disfruten de este viaje.